Quedan 10 Es que ya veis Lo rápido que vienen ¡No! Vale, perfecto Muchos puntos ¡No! ¡No puede ser! ¡Tío! ¿En serio? Este arma mejor Tendría que matar Al lado del zombie Ahí, del perro ¡Ostras! ¡Lol! ¡Lol! ¡Dios! ¡Dios! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer! ¡Tío! ¿En serio? Preparaos Para algo totalmente épico Muy buenas motivados y motivadas Estoy aquí de nuevo Y como veis Estamos en un mapa personalizado De zombies ¡Ay! ¡Dios mío! Por favor Que rabia me da este mapa En serio Está muy guapo Y todo lo que tú digas Pero Es que no tienes Queer Revive, tío Es que me cago en ti ¿Y cómo no me pones un Queer Revive? ¿Cómo no me pones El maldito Queer Revive? O por lo menos yo Ya me he visitado Casi todo el mapa Y es que no lo veo O sea No sé Yo creo que el tío dijo No sé No vamos a ponerlo Seguro que será divertido Seguro que es súper divertido Ver cómo mueren Y que no puedan hacer nada Bueno A ver ¿Qué tengo que decir en este mapa? Está muy currado Eso sí Hay que darle puntos positivos Está muy, muy currado Es tipo Mobos de Death Ya estáis viendo El modelado de los zombies A los Mobos de Death Se parece también al mapa de Outlast Que no lo haya jugado El mapa de... Bueno, el mapa, perdón El juego de Outlast El de miedo este Que ha sido tan famoso el año pasado Pues... Eso mismo Y habréis visto al principio Los fallos que he tenido Los típicos fates, ¿no? Que voy... Sobre todo el último Que he ido súper bien Lo tenía ya casi todo Y... ¡Ja! Suerte la mía Que me han venido ahí 20.000 millones de zombies De repente por unante Pero bueno Yo ya os lo juro Que estoy hartito de este mapa Está muy guapo Y todo lo que tú digas Pero... Tío O sea, no me puedes Poner un mapa Donde son súper rápidos Ya ni a la ronda 2 Y no me pones un puñetero Que revive Vamos Molición máxima Hacer puntos Perfecto Madre mía Ya me han pegado ahí La... El golpetazo No, la colleja No lo mata, tío Joder Ya vienes corriendo, tío Como si fuera... Como si te fuera la vida en ello Si estás muerto ya, hombre Vas a correr tú Va Hacemos puntitos Venga, al último Vale, perfecto Ay, Dios mío Bueno, a ver Podemos ir o por ahí O por aquí Lo más recomendable es por el otro lado No sé por qué vengo por aquí Lo más recomendable es por el otro lado ¿Es más complicado? Pues sí, la verdad Por ahí puedes ir y subir Y luego puedes salir afuera Pero bueno Es un lío, la verdad Tienes que abrir muchas puertas Y aquí también Pero tienes un arma de la pared Bastante buena Que revienta mucho Y tiene muchas balas Ya la veréis, ya Aquí no tendría que haberme quedado Aquí me van a encerrar Vale Tengo que recargar Me encierran O sea, lo estoy viendo Vale, vámonos O sea, vámonos ya Ya Si no me matan A ver, por ahí no vienen Vienen tú por aquí Guay Paso de acuchillar, eh O sea El cuchillo Está desactivado Paso Vamos, venid Bomba Claro que sí Para hacer menos puntos Vale, ahora sí Ahora sí que la pillo Que boom 750 Otro 750 Abrimos esto Ay Y otro 750 Y tengo que conseguirme Pues 1200 Creo que es Me queda poquito Y me pillo ya la arma de la pared Vale O sea, voy del tirón, eh O sea Paso de jugármela Lo que viene siendo Nada Ah, es que son 1500 Ah, muy rico Vale, estoy muerto ¡Dios! De la que he salido Vale Y voy a decir Ojo que vienen de arriba Y de repente me cae uno ¿Sabes? Vale Quedan dos Espíamos la pieza esta Para la Blunderguard Dios mío Chaval Cómo sufro con este mapa Vale Cuesta 2000 Es verdad Bueno, ya estáis viendo Este arma La M19 Tenéis que pillarla Sí o sí Si no, no hacéis nada ¿Vale? O sea, pilladla Es obligado Vale Un... Oh, la main office Bueno, ahora luego ya Ya veréis Por qué lo digo Ya sé dónde está Entonces Vale Porque luego hay un tío Que te dice unas cositas Que ahora dentro de poco iré Porque tampoco está muy lejos Vamos a pillar el... El... Esta kill Espera que me tengo que hacer 2000 puntos El cuchillo Paso de acuchillarte 1800 puntos 1900 Y 2000 Vale, abre Ah, vale, vale Espérate Me tengo que hacer 750 más Vale Un poquito por favor Un poquito más Perfecto Madre mía Es que Por abajo o por arriba Creo que era arriba Porque me he ido abajo Era... Ah, no, no, no Era bajo, era bajo Vale, bien Perfecto, era bajo Vale Esto nos recuerda a Mob of the Dead Porque a mí A mí esto mucho, eh Y apareció el perrito Ah, apareció el perrito Venga, vamos A ti te mato Que me la puedes liar Tenemos que alimentarle Ya sabéis A ver, vamos Es que vienen súper desperdigados Vale, perfecto Tenemos que ir matando poco a poco Ya sabéis que solo se come uno por uno Más o menos Venga, va Vale, lo he matado de lejos Ese no se lo lleva tampoco Me cago en O sí que está comiendo No puede ser Me cago en en esta esquina de aquí Chaval Que casi me mata Bueno Aquí Para nada Suena a Mob of the Dead Ni Tomahawk Para nada, eh Para nada Yo no digo nada Vale, a ver 2000 puntos Fíjate Fíjate tú Que cuesta 2000 Oh Vaya, parece que me ha hecho caso el juego Vale O 2500 que me lleva así a lo gratis Abrimos He pillado Sí Vale, tengo que ir a por el titán Lo que viene siendo Ya, eh Vamos a matar por aquí Vale 12, 11 10 ¿Qué es esto? Perfecto Martillito Que son puntos extra Vale 3000 puntos Quedan 7 No, no he recargado Vale Me quedan pocas balas de este arma O sea que voy a tener que comprar Quedan 3 ¡Wow! Madre mía Vale Ahora van a aparecer las Las brujas Sí También hay No He pasado de ronda sin querer No puede ser No puede ser Voy a comprarme primero las armas Ahí las balas Si no, no me da tiempo Balas y titán Ahí, balas y titán Balas y titán No, aquí están ya Menos mal que son fáciles de matar Vale, vienen todos en fila No hay problema Dame Venga, dame una ¿No me das ventaja? ¡Qué asquerosas! No me manda ventaja Bueno Voy a comprarme titán Me cago en todo Tío, no me dan ventaja Si siempre cuando los matas Te dan ventaja, tío Pues nada, oye Ah, vale Que queda una A ver Que me das Vale Prestigitación Perfecto Pues ahora vienen los zombies No se acaba la ronda todavía No Todavía no Ojalá Pero no A ver, venga Que hay que alimentar al perrito Perrito Que vienen otra vez Las brujas, ¿no? ¿O cómo va esto? No Parece que no A ver Vale Vale, se lo lleva para comer Vale, perfecto Es que ya veis, ¿sabes? O sea, te entran en el cuerpo Tío Se buggean y se quedan dentro Tío Que casquito, la verdad El tema ese Vale Tengo que tirar de ca... Ja Madre mía Como vienen pocos y tal Vale Voy a pillar el... El... La insta kill Y tengo que salir fuera a la calle Tengo que salir a la calle Por favor Que si no, no voy a hacer nada Tengo que salir a la maldita calle Y tengo que tirar de caja Y que me salga algo bueno Y luego ya exploramos Dejando a un muñón Mil Venga, va Hay que salir a la calle Hay que salir Aquí está el doble tiro No voy a pillármelo Obviamente Si no, no me da para abrir las puertas Vale Sé que hay muchas cosas Que no he mirado Ahí también hay una puerta rara Luego miramos Tranquilos Voy a acabar esta ronda Y... Lo hacemos tranquilamente Perfecto Ahora tirar de caja Que en teoría Tiene que estar aquí fuera Correctísimo Además aquí hay perrito también Además hay perrito O sea que perfecto Que ahora no me tocará Va Me da igual Una M27 Perfecto Del Black O2 Dios chaval O sea Ya veis Los pocos zombies que vienen Poquitos Y tal Vamos a gastar este arma Que puedo pillar de la pared Vale Hacemos puntos Perfecto Muchos puntos Oh, puntos por dos Me vendría bien pillarlo Pero no quiero pillar el Kabum Oh Madre mía Fruto amo Vale Perfecto Que se hizo munición Madre mía Ni he hecho aposta Y viene el zombie potente Que sí Que también hay un zombie jefe Sí, sí A ver si viene No sé si viene en esta ronda O en la siguiente Ahí está el compañero Ahí está el compañero Dios chaval Como corre Es disparar un poco Y huir Disparar un poco Y huir Si no Te revienta la boca Vale Vamos Tengo 8000 puntos Muy Pero que muy bien La verdad Está muy loco Vale Perfecto No es muy complicado Pero Como que Te pega un golpe Y te mata Vale O sea Tranquilamente Vale Uff Tendría que haber dejado muñón Pues voy a esperarme otra ronda Aquí no me la juego Aquí puedo dar vueltas bien O sea que Bien Perfecto No me la voy a jugar Y es que El maldito Queer revive No existe ¿Sabes? No existe el Queer revive El tío Como digo No sabía que existía Es que ¿Cómo voy a poner un mapa? Jugando en solo Y no me pones un Queer revive O sea Tío Que siempre tiene que haber uno Si no Que maldita gracia tiene Es lo único que no me gusta En serio Es lo único que no me gusta El Queer revive En sí Está La ventaja está ¿Qué pasa? Que te lo tienen que dar las brujas Así de divertido Es el compañero este Como no te lo de las brujas No tienes Queer revive O sea Te fastidias Y así de gratis Madre mía Lo que viene por ahí es pequeñito ¿Sabes? Ay Dios Vale vamos Tengo que pillarme Lo que viene siendo ya también El Venga 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 Que vengan Que no pasa nada Compañeros Ostras que me he quedado ahí enganchado Menos mal Vamos a pegar el insta kill Ah tío Te matamos porque Me caen mal ¿Sabes? Oh munición también Vale Perfecto Le damos el insta kill Y todos esos me los cargo Me da igual A cuchillar Ala Fuera Recargamos A ver cuando está lleno este Venga va Cuando está lleno Me da ¿No? Me quita daño Si Venga ves Taran Aquí voy a estornudar Ay Dios mío Ay Esto seguramente lo silencie Porque madre mía Si no O vais a Oh Ya está Este perro ya está Perfecto Ay Como lo silencié En serio Los estornudos os vais a morir Como tengáis los volúmen Como el volumen alto Os rompo los tímpanos Ay por Dios Estornudos más tontos Vale pues tengo que Lo que viene por aquí chaval Vale pues voy a hacer un muñón A ver si tengo suerte Dios Dios El A ver Acá hay algo Perfecto Hay un muñón Es lo que quería Ahora ya estoy tranquilo Vamos cabecita Vamos ¿Qué es eso? No No Me cae en la piedra Tú menos mal Vale Perfecto Tío Perfecto Me está saliendo bien Este mapa Tío Ay Dios mío ¿Cuántos intento llevaré ya? No lo sé Vale Tenemos 15.000 puntos A ver si me dan un arma buena Yo que sé Que hay muchas No He dicho buena O me cambié la caja de helado También me puede servir Pero este sitio la verdad es que es bastante bueno Como estás viendo ahí también está la ventaja del cherry Lo de recargar y que haces lo eléctrico y tal Pero lo malo es que solo te puedes comprar cuatro ventajas O sea que Me la cambié por el M27 la verdad Me gustan más las caraches Voy a pedir una vez más Y no voy a tirar más Porque quiero comprarme muchas ventajas Vale nada Bueno muchas no Quiero comprarme el doble tiro y el stamina Esos son necesarios ¿Sí o también? Además tampoco he pillado piezas del tema de la Blundergat Sé dónde están Sé dónde están las piezas Porque me acuerdo Aquí hay una Ah pues no ¿En serio? Si aquí había un maletín ¿Dónde está el maletín tío? Ah pues se ha quedado muy mal Tío que aquí había un maletín Ahí va chaval ¿En serio? ¿Cambian de lado? Oh 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 Pues fail Pues epic fail Ah pues ya los que encontraré De igual Hasta que no tenga la Blundergat No me sirve para nada Vale Pues Vamos a irnos de aquí A ver ¿Por dónde era? Por aquí Pues vamos a irnos Vamos a irnos Por aquí por el suelo no hay nada Por el baño Tampoco parece que haya nada Ah pues nada Pues nada Oye Vale Oh Esto tengo que pillármelo Ya no me acordaba Compañero que ya no me acordaba de ti Bueno No es el chetado En el que se suelen poner los mavas Pero No está mal He abierto esa puerta A ver Aquí hay un USB Que tengo que cogerlo Todavía no me deja Porque No he hablado con el tío Que tengo que hablar A ver He pillado la pieza esta ¿No? Ah pero aquí no hay ninguna más ¿No? Solo estaba Vale He pillado esa pieza ¿Qué narices? Esto es un bug ¿No? Es un bug Eso será de la cabeza De un zombie Joder Y me voy a estornudar otra vez En serio Vale Me lo he aguantado Aquí había otra Tío ¿Y las piezas? Me han cambiado todas de lado Macho Que todas las veces que he jugado Me han aparecido en el mismo sitio Y ahora que la Y ahora que voy a jugar Y que me está haciendo bien la partida Me los cambian todos de lado ¿En serio? Vale Dame 25 Tío no En serio ¿Dónde están las piezas? Me cago en todo Por aquí no habrá No Ah vale Ahí está Aquí hay una Vale Esta es la que está buscando también Pues el maletín Tiene que estar entonces En el mismo sitio El maletín tiene que estar ahí Si Otro bug De los De los ojos De los rojos A ver Vale No está A ver Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada No puedo coger nada Pues oye Que me Que me quedaré con las ganas Tú Por aquí tampoco Es que hay que investigar Aquí el perro El perro se estaba ya ¿Hecho? Ah no me acuerdo Por aquí no hay nada Me falta el maletín Que yo recuerdo Me falta solo el maletín ¿Dónde puede estar? Por aquí No este no es No era un maletín grande Que se veía Que era Esto también No sé para qué es Para que sale aquí La cuchada de oro Estaría muy guapo Pero no creo O sea Eso sería ya demasiado No sé Para abrir esto Aquí no hay nada Aquí hay una pieza Esto sí que me acuerdo Esto sí que me acuerdo Ahí sí que había Me faltaba esa Y el maletín de las narices O sea ¿Dónde puede estar? Bueno Ya que estoy El double tap Que no falte Esta puerta Oh Para el escudo Bueno Esa puerta está cerrada Que se tiene que hacer el easter egg ¿Eso puedo añadir partes? No No puedo Vale No puedo añadir partes Todavía Bueno Aquí hablas con este tío Y te dice que necesita tu ayuda Pero primero Que puede ayudarte Pero primero Necesita que le ayudes O a él Obviamente Que abras la celda Que encuentres la llave En la oficina principal Que es donde he dicho antes Ya veréis luego Era esto La única manera De abrir la oficina Es Pues Por el control de seguridad Debes dar de prisa Vale Bueno Si ahora intento Comprarme bebidas Ya no puedo No me deja Ya veis Y no sé Dónde está El Puñetero maletín Pero aquí no puedo subir No A lo mejor A lo mejor Lo del maletín Me lo estoy inventando Y no hace falta No, no, no Falta el maletín Pero no Lo veo Y aquí no está Ya veis Ah El USB está aquí Ah, pues se ha cambiado de lado Porque antes el USB No estaba aquí Madre mía Pues qué suerte Vale Está ahí el muñón Pero ¿Dónde está El puñetero maletín? Que si no No puedo hacer luego La blundergang mejorada A ver Si está por aquí Yo qué sé Because of yes Por aquí tampoco puedo añadir el pen Ni nada, ¿no? O sea No puedo hacer nada No Hmm Menos mal que el zombie No se está muriendo Lo vivo y se muere Ya verás Uy Casi ¿Dónde tengo que añadir El pendrive este? ¿Aquí? ¿Aquí? Ah, vale Para comprar O sea ¿Dónde tengo que añadir Este pendrive? ¿Ves? Tengo que encontrar aquí La llave Que está en la main office Pero Como que No encuentro Lo que tengo que hacer No me faltan piezas El pobrecillo Está aquí Muertesito Exit Por abajo O sea ¿Qué narices? ¡Eh! ¡Una llave! ¿Y esta llave? Ok Y esta llave es para Eh ¿Para qué? Yo sigo buscando El puntero maletín Eso se puede No, es que Es que Tengo la sensación De que aquí Va a pasar algo No, ¿verdad? Pues nada Había Había que tener esperanza Creía Pero aquí tampoco Para añadir el pen Y aquí Ni estas teles Ni nada De eso Pero aquí Tampoco hay nada Aquí tampoco Aquí tampoco Bueno Pues Oye No sé Tengo una llave Tengo una llave Que no sé para qué será Oh Pues mira Ya sé para qué es Oh ¿Qué será aquí? Tío La PPSH Uh Lo tenía claro Amigo Aquí es Vale Oh Ya está abierta La oficina principal Perfecto Vamos para allá Tengo que completar También los perros Que Que Uy Que me dan el Tomahawk Creo recordar Y el Tomahawk Como no estar chetado Me han dicho O sea Me han comentado por ahí Que no Para nada Madre mía Que estás aquí Pronto Pronto serás mío Bueno pues Estoy teniendo mucha suerte Con lo que viene siendo el Easter Egg En verdad Pensaba que me iba a costar Mucho más Me ha costado un poco Pues encontrar Bueno Todavía sigo buscando ¿Sabes? El tema del maletín Pero como solo es para el Para la Blundegard Para la Blundergott Pues entonces No me preocupo mucho La verdad Main office Vale ¿Y ahora qué? Oh Está aquí ¿La he pillado? Creo que sí Sí Vale No hay nada más por aquí No hay nada más secreto por aquí Vale Perfecto Pues vamos a A dárselo al tío Ya que estamos La PPSH La veo súper rara No sé La veo súper súper rara En serio Obviamente es que no es la de No es la de World at War O sea Se nota que no es la misma La PPSH es más pequeñita Y la El punto de mira no es igual Pero bueno Revienta ¿no? Yes Dispara muy rápido La cadencia que tiene No es ni medio normal Vale Vale vamos Vámonos Venga compañero Que te voy a sacar de tu celda Alégrate Compañero Alégrate Gracias por tu ayuda Una otra cosa Antes de ¿Ves creer en Los gatos? Una cámara Una cámara Only way out Find the Tapes The door Eight tapes Oh el Pagapunch ¿Qué arma me mejoro? La PPSH La tengo clara Me voy a gastarme Only way Wait out Find the Vale Oh que guapo El camuflaje Chaval Tapes Find the Tapes The door Eight tapes Tapes que eran No tapones No No A ver Espérate A lo mejor Es lo que yo pienso A lo mejor Es lo que yo Pienso No creo Pero Tapes Si no lo busco en la edición En ningún momento O sea Tapes Ostras no me sale la palabra Tío No creo que sea esto No No Pensaba que eran las Lo de Gasolina No sé por qué Me ha dado la sensación Find the Eight tapes Ok Y sigo viniendo aquí Pensando que Va a aparecer así De la nada La La parte que me falta Es que tiene Normal Que tiene que estar aquí A ver si se ha bugueado A lo mejor se ha bugueado Y no puedo hacerlo Ya Por aquí Ni nada En el ¡Eh! Que he pillado What? ¿Qué he pillado Tío Vale Ya que estoy Vale Racaneando O sea Tío No sé lo que he pillado Y el foamy ¿Por dónde viene? No viene Tío Quiero pasar ya de ronda Ahora sí Pero o sea No entiendo ¿Por aquí fueron? ¿Habrán piezas? No creo Pues No O sea Voy a poner muñón Y vamos a pasar de ronda Porque esto ya Yo creo que he hecho Muchas cosas ¿Sabes? O sea Muchas muchas cosas Vamos a ir por aquí Y sigo Como digo Sin encontrar La pieza que me falta Para mejorarme el arma Pero ahí para La Blundergat Pero bueno Si se lo buscaré Vídeos O sea Yo lo tengo claro Vale digo Creo que la he encontrado Creo que estaba aquí Creo que he pillado algo Y si no Busco en vídeos Que seguro que está Por favor dime que sí Solo quiero hacerla Y ya está Me da igual Vámonos Yo estaba ahí Ay Por favor No tengo la Blundergat Me da igual Era por hacerlo ¿Sabes? Porque me gusta tenerlo Todo al 100% hecho Vale Ya voy más tranquilo Y ahora me falta la pieza Para el El escudo Porque he pillado la parte aquella O a lo mejor ya tengo Todas las partes para el escudo Posiblemente Posiblemente lo tenga ya Pero bueno La videocámara ¡Ah! Las tips son las cámaras Amigo Llevo dos Vale 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 Llevo dos cámaras O tres A lo mejor Claro Lo que pide en el baño Era otra Entonces llevaré Tres En teoría Por aquí no hay nada Por aquí tampoco Por aquí tampoco No hay nada para coger No hay nada No hay nada Vale He escuchado zombie por aquí ¿Está arriba? No Está abajo Lo he visto Vale Vamos a empezar ya Lo divertido Por aquí tiene que haber otra Seguro ¿O no? No Pues no Por aquí sí Pero bueno Vamos a pasar unas cuantas rondas Hacer unos cuantos puntitos Sobre todo para No Que vienen las brujas Que vienen las brujitas Vamos a alimentar al perro de aquí Que es el único que me falta Eh Otra cámara más ¿La he pillado? Sí Perfecto Venid brujas Venid Y dejadme una Ven Dios Esto no revienta No que va Oh Otra cámara ¿Cuántas llevo ya? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Cuatro? Venga va ¿Qué es eso? Ah Otro bug ¿No? De estos ¡Ay! ¿Qué me parece de aquí? ¿Qué esto me ha dado? No me lo esperaba ¿Ventaja? ¡Dios! ¡El Queer Revive! ¿Qué me ha dado el Queer Revive? ¡Ja ja! ¡Vamos! A ver ¿Puedo añadir piezas? No puedo añadir piezas Me voy de aquí No me gusta esta zona Para nada Pero tengo que hacerlo Para alimentar al perro ¿Pilla al perro? No le pilla al perro Oh sí Sí, sí Sí que le pilla Sí Perfecto Me puedo matar tranquilamente aquí Tengo muchas balas El arma esta quita mucho O sea que estoy tranquilito Mata desde aquí va Vale Tranquilamente Vale Tranquilamente Vamos a matar un poquito por aquí Que me ha dado otros puntos por dos Venga ¿Se lo lleva o no? No, creo que no Tengo que matarlo más cerca Ahí sí que se lo lleva Pues me quedo en esta esquina Creo que por ahí no vienen Vale, perfecto Si tengo que salir Se puede por aquí Vale, bien, bien, bien Queda uno más ¿Se lo lleva? No se lo lleva, tío No te lo llevas Hola A ver, perrito Imaginaos que ahora sale Y me come a mí Por aguchearle Me riría mucho A ver, se acaba de ir a partida ¡Pua! ¡Easter egg! Vale, se lo lleva Estoy tranquilo Porque esto No revienta Para nada Eh, yo no reviento Con este arma No No que va No quiero eso Vale, se lo lleva ese Además, como está la PPSH ahí Estoy tranquilo Puedo comprar balas Cuando yo quiera Estoy tranquilo Me cago en ti, chaval Que viene el gordo 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 Vale, lo mato Perfecto Lo mato con eso Dios, que suerte he tenido What? Oh, ya está hecho Vamos Pues creo que ya están todos Creo que sí Vale, pues vamos a dejar un muñón Vamos a salir afuera Y dejamos un muñoncito Porque creo que ya están todos Eh Yo creo que ya están todos Los Los perritos hechos O me faltará El de la electricidad Aunque creo que ya está Eh Oh Damn Oh Damn Tomahawk Power Vale No he matado a ninguno Creo He perdido el Tomahawk Vale Ya lo tengo Ja No No puede ser No me lo creo No me lo puedo creer No me lo puedo Maldito creer Que dices Y el Y el Quirriba Para que sirve Entonces Si me hubiera matado Normal vale Pero Pero tío Pero que Quirriba No he hecho nada Me cago en En Todo En serio Tío O sea En serio Es que Es que no sé qué decir Es que tengo mala suerte Es que tengo muy mala suerte Lo hago todo Pum Me matan Pues Pues ok Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Este mapa me lo voy a pasar O sea Dentro de poco Voy a tener La parte O sea Jugándolo bien Seguro A lo mejor Los pongo El principio Solo los pongo El final O no sé Ya como lo haré Porque la partida entera No creo Porque es Volver a hacer Todo el rato lo mismo A lo mejor Como digo Empezaré Desde una Desde una Ronda O algo de eso Ya bastante adelantado Pero por lo menos El final Por mis narices Que lo tenéis Hombre Así que nada Como os he dicho Espero que os haya gustado Que lo votéis Me gusta Suscríbete al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Nos vemos en el próximo vídeo